Voy a cantar un corrido Del presidente Bukele, que dirige el salvador Honor a quien lo merece, usted ya se lo ganó Y pa' mi México lindo, Andrés López Obrador Ustedes son los más grandes, eso ya está demostrado El mundo son los mejores, eso ya está comprobado Los países que dirigen, por ustedes han cambiado Del presidente Bukele, primero vamos a hablar La gente del Salvador, no tiene con qué pagar Ese lujo de país, que usted les va a dejar Se acabó la delincuencia, se acabó la impunidad La gente que lo queremos, le brindamos lealtad Por usted damos la vida, y no lo puede dudar Es un honor para mí, el cantar a este corrido Porque dice la verdad, en todo su contenido Entre ellos hay amistad, mucho respeto de amigos Ahora les voy a hablar, el presidente Obrador La inteligencia que tiene, nadie la puede igualar Porque la patria es primero, eso sí es la verdad Hay gente que no lo quiere, porque él dice la verdad Pero los hechos no mienten, y se pueden demostrar De todos los presidentes, obradores el papá La patria está con usted, por todo lo que usted ha hecho Y para mí es un orgullo, el cantarle con respeto Un lujo de presidente, los mexicanos tenemos Es un honor para mí, el cantar a este corrido Porque dice la verdad, en todo su contenido Entre ellos hay amistad, mucho respeto de amigos Conoce, 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 con